Buenos días y bienvenidos a parte 2 Ok, ya cargamos la trailer con la fresca ahorita, miren Salió otro más de ladrillos Ahora vamos a meter el roller tiller para empezar a trabajar la tierra Miren, así quedó Antes que metamos la roller tiller Le está echando agua a mi jefe para que no haga tanto polvo Ya tiene tiempo aquí que no hay agua Está bien seco, miren la tierra Y causa que se haga mucho polvo Entonces aquí está Miren, así quedó Miren, así quedó Miren, así quedó Miren, así quedó miren aquí están todas las raíces que corte y aquí estoy amontonando el zacate viejo y así va quedando miren el primer paso con el brodry teller ahorita le va a dar otra pasadita a mi jefe para empezar a emparejar un poco y miren perdón si no pueden escucharme pero ahí va la la segunda pasadita ah 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 vamos ahí vamos ahí va la cosita miren voy a enseñar ahorita ya le metió mi jefe el brodry teller hasta acá donde pueden ver la tierra que está trabajada y ahorita vamos a empezar con los dos rastrillos a amparar y ahorita voy a echar unas carretillas de tierra allá ahorita van a ver dónde donde quedó muy hondo por por el nivel donde estaban unos ladrillos miren aquí se los voy a echar si pueden ver está muy hondo ok vámonos 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 no 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 y ya es hora de lonche miren traigo lo mismo de ayer más ahora le eche sriracha y a ver qué trae mi jefe miren huevitos con jamón y su salsita nunca le falle provecho ok ya es después de lonche nos estamos enfocando en dónde va a ir los spring para el plantero miren aquí está mi jefe buscando la pipa mire qué onda está es esta y yo ahorita estaba carriendo más carretillas y nomás falta emparejar pero ahí andamos ahí andamos bueno pues ya estuvo por hora ya vamos a ir a dompear los miro mañana a la mañana y ahorita aquí anda con mi mamá y me dice que no está exprimiendo la lavadora y vamos a ver qué está pasando aquí está la lavadora la lavadora y me dice que no está exprimiendo la tengo que desconectar y sacar para ver la pompa si está tapada ok primero la voy a sacar la lavadora y me dice que no está aquí 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 está Apagar el agua Ok, ya estoy atrás de la lavadora Tengo que quitar esta tapadera Porque si me acuerdo bien La pompa está ahí abajo Entonces voy a quitar Tiene unos tornillos alrededor así En medio La quito Y ya me da acceso para la pompa A ver si sale Ok, miren Esta es la pompa Esta de aquí Y tiene un filtro Que se da vuelta Es este de acá Así Y vamos a ver A ver que sucio está O si tiene monedas O está tapado O tiene tela Lo que sea Ya se llenó El tupperware Ahorita voy a dompearlo Y a ver cuánto más agua sale Otro se llenó Otro Ya se está tirando Ya se está tirando Ya se está tirando Ahí va otro más grandecito Otra vez Otra vez Hijo de la chingrola Miren Miren Esa es la causa Que se tapó Y que no exprime La lavadura Miren Hijo de la madre No pues ¿Cuándo va a pasar así El agua? Lo bueno que Pues haciéndolo uno No sale caro Y ahorita No más voy a Secar aquí Armarlo para atrás Y pues A darle Y ahí está Armadita Y ahora Para ponerla Donde va Falta Conectar Ok Ya mañana los miro En el trabajo Bye Buenos días Ahora es el Siguiente día Y ahorita Voy a empezar A hacer unas zanjas Para los sprinklers Ok Vámonos Porque Ahora es un día Pesadito 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 Bás Pesadito Pesadito Vámonos Vámonos Pesadito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, ahí la llevamos Ya terminé esta zanja Ya estoy empezando con esta Y muchas raíces como pueden ver Y zacate, más raíces Y mientras, a ver que está haciendo mi jefe Miren, aquí es donde Vamos a correr la pipa también Y aquí estamos agarrando el agua Miren, mi jefe corrió esta pipa Hasta acá Y luego va a correr Para acá, hasta la zanjita ya hecha Miren, y la vamos a conectar A una de las bárbaras ahí Y miren, ya es hora de lonche A ver que trae mi jefe Trae pollito, frijolito Sus tortillitas, el comal listo Y yo traigo lo mismo Y miren, aquí tenemos El material Miren, todo el material Que vamos a usar Las pipas Y el vander board Y ahorita le estoy echando agua A la zanjita Para que se ablande La tierra Porque está muy duro Miren, como pueden ver Y ahora, al jurel Miren, los arancados Y los arancados Ud dan en la tierra Y los arancados Ocho Lozó El arancado El arancado El arancado Y el arancado Lozó Miren Y el arancado El arancado y ayer siempre no fuimos a dompear porque dice mi jefe que todavía le cabía la basura que iba a salir de ayer en la tarde y ahora viene siendo esta basura ahí y pues ahorita voy a echar todas las basuras al zacate y las raíces para ir a dompear ahora sí y bueno ya estuvo por hoy ya terminamos el día ya echamos la basurita que estaba aquí ya le di una empajerada y miren como está quedando ahí va, ahí va y ahorita estamos recogiendo la herramienta está la zanjita ya tapamos aquí temporal también ya tapó mi jefe la zanja de acá ya nomás va a ser conectar la bárbula y miren ya está llena la trailer miren ya están ya está marcando el peso ahí tenemos la carretilla al momento pero está la basurita y ahí los miro para la otra parte 3 chao